muchas gracias por estar con nosotros muy contento muy cansado desde este año esta gira tremenda pero bien muy feliz de estar aquí comprendiendo con toda esta juventud fenómeno fan fíjate está ahí todo el programa y detrás ha visto los chicos cantar te ha gustado vaya tela vaya tela no un nivel pero impresionante impresionante pues es lo que te toca hacer a ti ahora no bueno yo creo que ponía a bailar todo el mundo no bailar así que nos despedimos con tu signo que se llama poco a poco poco a poco y nos vemos la semana que viene aquí el fenómeno es imposible no amarte siendo tan dulce y tan bella tus ojos tienen el brillo como el de un millón de estrellas tu cuerpo tiene el olor que despierta mis sentidos y para amarte no hace falta que sean muchos dos motivos como el rayito de sol que acarició la mañana así quiero despertarme abrazadito en la cama decir que tú eres la dueña de mi amor y corazón y si me pides que el cielo poco a poco te lo doy un beso una caricia y tu sonrisa viendo como las horas pasan sin prisa sintiendo que estoy vivo si estoy aquí tan solo con mirarte yo estoy feliz porque eres tú y solo tú porque eres tú y solo tú la que despierta mi ilusión por eso niña yo te canto y te entrego el corazón como el rayito de sol que acarició la mañana así quiero despertarme abrazadito en la cama decir que tú eres la dueña de mi amor y corazón y si me pides el cielo poco a poco te lo doy estar contigo es lo más bonito te llevaría hasta el infinito como las aves pueden volar decirte amo en cualquier lugar porque eres tú y solo tú la que despierta mi ilusión por eso niña yo te canto y te me pides el cielo poco a poco te lo doy como un rayito de sol que acarició la mañana así quiero despertarme abrazadito en la cama decirte tú eres la dueña de mi amor y corazón y si me pides el cielo poco a poco te lo doy como rayito de sol que acarició la mañana así quiero despertarme abrazadito en la cama decirte tú eres la dueña de mi amor y corazón y si me pides el cielo poco a poco te lo doy como dice que si me pides el cielo poco a poco te lo doy sabe mamá mi corazón 6 3 9 9 9 10 10 10 9 12 este